Música Que la pasen bien, que sean felices, que se porten bien En especial el mío que es un buen padre No me puedo quejar de mi papá Mi papá es excelente Como ese no hay uno, no hay dos Ese es el único Mi padre, Cecilio Pérez Música Música